¿Qué es la señora Dilma Rousseff? De sus asesores, de gente muy cercana que de pronto trataban darle fuerza en la flaqueza y posteriormente un baño de popularidad con adherentes al partido de los trabajadores que gritaban a voz plena Dilma Guerrera, Brasil independiente, Dilma Guerrera, Brasil contigo, Dilma Guerrera tú eres el Brasil. Con esas frases que han quedado grabadas es que queremos mostrarle cómo Dilma Rousseff se despidió del poder aplaudida por cientos de seguidores quienes en las afueras del Palacio de Planalto le prometieron no claudicar en defensa de la democracia. Ella misma en el discurso en Planalto y luego fuera en un discurso entre comillas improvisado decía que este era un golpe de Estado. decía que el pueblo que le había puesto era el pueblo que iba a resistir al golpe de Estado y que el golpe estaba siendo dado por quienes no pudieron llegar a Planalto, al Palacio, por el voto, a quienes perdieron, a quienes no tienen otro instrumento más para llegar a la presidencia del Brasil que a través de estos artilugios políticos. Una crisis de dimensiones inesperadas, tal vez, seguramente, pero queremos presentarle en este momento una rápida revisión de quién es ahora presidente del Brasil. A ver si pueden encontrar la nota. Por lo pronto le vamos a decir que es Michael, 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 depende cómo quiera pronunciarlo, Temer. Él reemplaza a Rousseff tras ser aprobado hoy el juicio político. Conozcámoslo, por favor. El vicepresidente brasileño Michel Temer asumió este jueves funciones como jefe de Estado interino. El acto se llevó a cabo en el Palacio de Planalto, horas después de que Dilma Rousseff fuera separada de su cargo para enfrentar un juicio político. Temer consideró urgente pacificar y unificar a Brasil, así como también recuperar la credibilidad del gigante sudamericano, anémico ante una hemorragia económica. El presidente interino de Brasil, Michel Temer, anuncia la mayor parte del gabinete que le acompañará en su gestión. Una gestión que se va a inclinar hacia el centro derecha. El partido del movimiento democrático brasileño, de Temer, va a ocupar seis de los nuevos ministerios que tendrá el nuevo gobierno. ¿Qué tal? ¿Qué jornada? ¿Verdad? Para analizarla un poco más está con nosotros el analista político internacional Ricardo Paz, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, María René. Un placer estar contigo y con los miles de televidentes que tienes cada noche encadenada. Bueno, ¿es sorpresivo esto que ha pasado en Brasil? ¿Se lo veía venir? ¿Qué pasó? Bueno, depende del horizonte de tiempo que uno pueda tomar como referencia. Si hace dos años tú me decías que Dilma Rousseff iba a ser destituida por un proceso de impeachment, yo probablemente te hubiera dicho que eso era imposible. Pero, visto la profundidad de la crisis y lo que ha sucedido en los últimos seis meses en Brasil, por supuesto que este era un desenlace esperado. ¿Qué fue? ¿Fue una revancha política de la clase tradicional? Cuna, por ejemplo, el presidente de los diputados, que dice, me sacan de la investigación o inicio el impeachment. ¿O fue acaso el factor económico el que le mueve el piso a Rousseff? Como siempre es un conjunto de factores, no los que influyen para tener este tipo de acontecimiento y posterior desenlace. Recordemos que la presidenta Dilma Rousseff ha tenido que enfrentar la peor crisis política del Partido de los Trabajadores con denuncias de corrupción terribles, del lavallato y de un conjunto de elementos, aunque hay que aclarar, hay que tener muy claro para la audiencia que ella no está siendo juzgada precisamente por esos crímenes relacionados a la corrupción. Ella está siendo juzgada por lo que se denomina en Brasil los crímenes de responsabilidad. Es decir, lo que en nuestro lenguaje o en nuestra estructura legal sería una especie de incumplimiento de deberes formales. Ella trató de maquillar un poco el presupuesto cuando lo presentó, movió un poco las cifras. Porque estaba en campaña. Porque movió las cifras del déficit y movió, en fin. Pero es por eso que está siendo juzgada. No por todos los escándalos que han sido los que han minado y han deteriorado su base política. Pero los escándalos que ha tenido que enfrentar y todo, han generado una circunstancia en la que, por supuesto que sí, sus rivales políticos han hecho ganancia de pescadores, como se dice popularmente en Río Revuelto, y han aprovechado para lanzar esta ofensiva política. Ella en su discurso se aferra al pueblo. Dice, el pueblo me eligió, el pueblo va a defender y va a resistir este golpe de Estado. ¿Tiene esa fortaleza? No, de ninguna manera. Por supuesto hay que comprenderla en el momento emocional que ella está viviendo. Por ejemplo, ella dice, esto es un golpe de Estado. ¿Es un golpe de Estado? No, no, por supuesto que no. Eso es absolutamente retórico. No hay golpes de Estado en democracia. Y ella misma está aceptando el procedimiento parlamentario del juicio político, que es el impeachment. Por lo tanto, si ella creyera verdaderamente que es un golpe de Estado, por supuesto que no aceptaría la destitución del Senado. Ahora, como nunca, mira que yo la he seguido, es una líder mujer. No hay alguna. Apela a todo lo que puede ser una fortaleza. Apela el género. Soy la primera mujer electa presidenta del Brasil. A mucha honra. Sí, por supuesto que sí. Pero no es muy ético utilizar tampoco esas cosas cuando no es eso lo que está en cuestión. Nadie le está destituyendo porque es mujer. Por favor. Entonces, apelar a eso es algo que realmente no vale la pena, digamos, ni siquiera comentar. El hecho de que ella esté aceptando aquello, como te digo, hace que estos son los procedimientos democráticos. Y cuando ella dice, el pueblo que me ha puesto es el pueblo que me va a sacar. En las democracias representativas, Brasil es una democracia representativa como la nuestra. Bueno, pues el pueblo se expresa a través de sus representantes. Y son los representantes del pueblo los que le están juzgando. Ahora, ¿será esto una cuestión estrictamente jurídica? Por supuesto que no. La política está completamente contaminando este proceso. Y hay intereses políticos de sus detractores y de sus opositores. Pero el que existan estos elementos no quiere decir de ninguna manera que estemos hablando de una interrupción de la institucionalidad democrática en Brasil. Como cuando se dice, este es un golpe de Estado. Pero temer, ¿es de temer? Sí, yo creo que sí, es de temer. La propia vida particular del señor es... Galopante. Da para muchas cosas. Un hombre de 75 años, casado con una modelo de 32 años, que podría ser su nieta. Si bien ha sido incolumne hasta ahora a todos estos escándalos. Por ejemplo, Cuña no. Cuña, el gran... Está procesado. El gran Robespierre de este proceso, ¿no es cierto? Que la llevó a la guillotina de Irma Roja. Ahora está procesado y está alejado por siempre del Parlamento brasileño. Temer no. Tal vez de alguna manera la clase política brasileña lo ha querido preservar también a él. Por si acaso. Porque si no había temer, ahora el problema político, digamos, de la resolución por las vías democráticas se hubiera complicado, ¿no? Pero, sin duda alguna, temer es un hombre que no tiene ningún respaldo en la sociedad brasileña. El otro día una encuesta decía, usted votaría por Temer para presidente, pero el 0.8%, digamos, ¿no? Dios. Entonces, realmente es presidente una persona prácticamente desconocida. Hasta hace dos meses Brasil no sabía quién era su vicepresidente. Él dice, él lo atribuía a que Dilma Rousseff lo había mantenido absolutamente al margen, ¿no es cierto? Y, digamos, con una función decorativa. Pero no es un hombre que tenga respaldo, popularidad. Su gabinete. Todo el mundo te dice que Brasil está haciendo un giro, que va a hacer un giro, que está haciendo un giro a la derecha. Y se supone que dentro de este giro a la derecha de pronto se va a incorporar gente más radical. Radical de derecha. No, lo que ha tratado de hacer Temer, que es lo único que puede hacer en este momento para capear este temporal, porque se pone al frente ahora al partido más importante del Brasil, que es el Partido de los Trabajadores, que tiene capacidad de calle, de movilización, etcétera, ha tratado de hacer un gobierno de unidad nacional. Tanto es así que su canciller, por ejemplo, es José Serra, el excandidato presidencial, que obtuvo el segundo lugar cuando la primera vez que... Pero es el mismo José Serra que habla y acusa a Bolivia de estar vinculada al narcotráfico. Bueno, ese es un tema muy... y que lo tenemos que comenzar a ver con nosotros con mucha atención. José Serra, en plena campaña electoral, dijo que el gobierno boliviano es un gobierno que tiene... Vínculos. Vínculos con el narcotráfico y instó al propio presidente Lula en esa oportunidad a que ponga pues una especie de muro en la frontera, al estilo Trump, digamos, para frenar el pase de la cocaína boliviana al Brasil. Cuando hablan del imperio, el imperio que me preocupa a mí es el Brasil porque está demasiado cerca, ¿verdad? Tenemos una frontera con Brasil que es más extensa que la frontera que tiene México con Estados Unidos, por si acaso. Por eso, lo que pasa en Brasil tiene que interesar. ¿Nos hay una imagen, por favor, y con esto quiero cerrar la entrevista, esta imagen en la que Dilma es abrazada, es cobijada por Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo se interpreta? Las imágenes son por demás elocuentes. Ahí está el sonido ambiente un poquitito, por favor. ¡Bien! Lula es un símbolo, Lula es un ícono. Mira, esta imagen que tú muestras al público creo que representa muy claramente un fin de ciclo. Yo creo que este es un giro en América Latina que se está dando de manera ya, esta vez, muy clara, muy evidente, de lo que fueron los gobiernos, entre comillas, progresistas o populistas, dependiendo de la acera en que te ubiques. Chávez empezó en 1998 y hoy día estamos con Maduro al punto del revocatorio. Lula empezó en 2003 y acaban de suspender a Dilma Rousseff. Kirchner empezó en 2003 y en 2016 ganó Macri en la Argentina. Evo empezó en 2005 y en 2016 tuvo su primera gran derrota en el referendo constitucional para la repostulación. Bachelet, que empezó en 2006, está en serios problemas con una popularidad del 20%. Correa, que empezó en 2017, no va a ir más allá del 2017. En fin, este es un fin de ciclo, un giro en América Latina. Yo no diría, como dicen algunos analistas a la derecha o a la centro-derecha, yo diría un giro más al pragmatismo. Lo que funciona está. Exactamente. Y porque ahora lo que está en cuestión es la economía, sobre todo, es lo que los próximos años va a definir a la política. Los anteriores años la política definió a la economía. Ahora es viceversa. Los próximos 10 años la economía va a definir a la política. Alguien me decía que la economía es tan indomable y tan caprichosa que puede hacer lo que quiere. Ahí está. Los anteriores 10 años la política dominó claramente a la economía en Sudamérica. Los próximos 10 años, casi con seguridad, la economía es la que va a dominar a la política. Ahí está. Ahí me quedo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.